Watch out people, estamos en Red Dead Redemption Online Ya que últimamente he subido mucho Red Dead Redemption versión de un jugador Así que me apetece jugar online El personaje que estáis viendo es el personaje del Red Dead Revolver Que es el anterior a este Y es un personaje que se puede coger Lo guay de lo online, aparte de que tenéis un mundo abierto que podéis jugar con más jugadores Es que podéis tener vuestro propio caballo Así que vamos a intentar ver con la sección de Free Mode Espero que la apoyéis, tengo más juegos, aparte de este Así que vamos a empezar ¡Oh! ¡Verga! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡No se puede ser! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Y hay alguien allá! ¡Osho annoyed! ¡He votado al el el que tenía el trofeo! ¡Oh! ¡Soy un cáncer recompensas, por favor! Hijo de puta, tío Te vas a cagar en todo, chaval Aquí empieza la gente a venir A tocarme los huevos Qué cabrón Vamos, 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 vamos a por él Hijo de puta Se ha escondido ¿Dónde estás, cabrón? Está yendo hacia arriba el hijo de puta Mira cómo escapa, ¿eh? Me mata y luego se va el cabrón de mierda, tío ¡No! ¡La puta madre que te parió! ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Ahora no juegas, eh! Cabrón, hijo de puta Me gusta jugar conmigo, ¿eh? ¡Vállate tú, coño! ¡Ahí está! ¡Mira cómo se esconde! ¡Mira cómo se esconde! ¡Mira cómo se esconde! ¡Mira cómo se esconde el cabrón! ¡Mira cómo escapa! ¡Luego soy yo el cobarde, eh! ¡Cabrón! Me está esperando, tío ¡Mira! ¡Toma! ¡Ah! ¡Oh! ¡Fusil! ¡Oh! ¡Le ha matado! ¡Le ha matado! ¡Le ha matado con la dinamita, chaval! ¡Bueno hombre! ¡Bueno hombre! ¡Por favor! ¡Oh, Jesús! ¡Pusil! ¡Ojo! Me ha dejado en rojo el hijo puta Este es tu caballo, ¿no? Toma por culo tu caballo Necesito mi caballo, tío, me va a matar otra vez ¿Vamos? ¡Corre! Vale, no es que se esté escapando de él Es que quiero llegar aquí Que hay más gente y montar una bulla Vale, tengo aquí el transporte Tengo que intentar joderlo ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Mira dónde está! ¡Toma, hostia! Luego soy yo el que es manco, ¿eh? Hijo puta Hablón, te he matado mil veces, tío ¿Por qué voy al matadero? ¡What the fuck! No lo he grabado por gilipollas, tío Me ha tirado... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo cae! ¡Mira cómo cae! Caballo, lo siento, amigo Esto de aquí Mira, mira, llamo a la voltura Y cae de ahí arriba, tío ¡Mira! He encontrado un bug, tío ¡No! Buah, chaval Es que lo flipo, tío Es que lo flipo, chaval ¡Qué bug he encontrado, tío! Buah, ahora me sigue la plasma, tío Es que soy imbécil ¡Oh! ¿Qué me está disparando? ¡Ah! ¡La gente! ¡Ah! ¡Ah, mis cojones! ¡Uh, fu, 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 fu! Soy FooFighter ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A fuerte! ¡A full! Necesito algo, necesito algo ¡No! ¡Toma! ¡Toma Hawk! ¡Toma Hawk! ¡Escopeta! ¡Daya! ¡Hostia, weón! He abierto la puerta ¡Daya! ¡Ojo de mierda! ¡Aaah! ¡Oooow! ¡Uf! Estoy aquí en duelo con todos viviendo, tío ¡Uf! ¡Toma! ¡Qué salto de mierda! ¡Oooow! ¡Toma! ¡No me trolea nadie! ¡Oh, oh, oh! ¡Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam! ¡No! ¡Toma! ¡Hostia! Me ha matado bastante, ¿no? ¡Oh, lol! He vuelto a esta zona tan bonita del juego donde unos bandidos mágicamente te quieren atacar ¡Qué tonto es, tío! ¿Por qué se tira? Vamos a intentar hacer así como que si el juego fuera una misión, ¿no? Es decir, me meto por aquí tranquilamente y... pues... tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces es la dinámica del juego, básicamente, ¿no? Por aquí tranquilamente y tengo que hacer unos explosivos ahí matando a los... ¡No, pero así no! ¡Hostia, nano, tío! ¡Uf! Hombre, yo creo que si voy en... con el bisonte y me tiro abajo, no pasará nada, ¿no? Bueno, espérame, bisonte Vale, he ganado la puta misión sin haber hecho nada Así que... Luego dicen que soy malo Así que no sé ¡Eh! ¡El hijo puta del otro día! Del otro día, ¿sabes? De hace cinco minutos ¡Lol! ¡Qué hijo puta! He venido a buscarme hasta aquí ¡Qué cabrón es, tío! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no, tío! ¡No, no me he quedado pelado, tío! ¡Eran dos! Por cierto, siempre lo digo en los vídeos y no me gusta hacerlo porque realmente la dinámica del vídeo es dinámica del vídeo, ¿vale? Pero si queréis que vuelva con free mode ya sabéis pues juegos con mundo abierto como este que tengo más es evidente, ¿no? Y queréis que siga con la serie y la rutina pues ahí dependerá de vosotros Os recuerdo que como tengo un horario del canal pues los lunes habrá free mode, gmod, mix o random Y no tengo pensado que me maten ahora ¡Oh! Aquí hay alguien, ¿eh? ¡Ah! ¡Vaya armoncio! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Qué tonto soy! Toma Soy más rápido que tú Así que no me jodas ¿Qué va? ¿Por el otro lado? ¡No! ¡Qué apuntas! ¡Qué apunta el retrasado! ¡Hostia! ¡No! ¡Verga, weón! ¡Marica! ¡Una hora para nada, tío! ¡Una hora para nada! ¿Cuántos somos? Somos tío ¿Yo soy ese gilipollas? Vale, soy la leyenda ¿Vale? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Pillar bolso! ¡Tengo que llevar la bolsa! ¡Ya! ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? ¿Cómo? Esto es de capturar bolsas ¡Aaah! ¡Cómo! Tengo la bolsa, tengo la bolsa Tengo la bolsa Es que me estaba protegiendo el otro también Yo creo que eso ha influido, ¿no? ¡Vamos! Tengo que llevarlo al punto amarillo, no sé si lo veis en el mapa Una puta vez Solo hay que ir ahí ¡Uuuu! Estaba de frente, tío ¡Qué gilipollas soy! Estaba de frente ¡Suscríbete al canal!